Presión, Mauricio. Bueno, como pueden poder ver, mi nombre es Lisa Escalante y yo soy Talent Specialist para la empresa Wildom en El Salvador. Wildom realmente es una empresa que ya tiene en el mercado unos 10 años, 11 está por cumplir. Como bien escucharon, el principal mercado son clientes de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, también hay oportunidades en algunas de nuestras otras oficinas, Bolivia, Paraguay. Pronto van a sumarse otras más y, por supuesto, en El Salvador. Yo vengo a mostrarles también un ejemplo muy interesante de cuáles pueden ser algunas de las oportunidades de las que nosotros estamos hablando. Y mira qué interesante. Voy a subir aquí un poquito por si no se ve. Es un Senior AWS DevOps. Es una oportunidad full time. Tiene un initial term de seis meses con una posibilidad de extensión indefinida. Es decir, el cliente no ha establecido cuándo va a terminar esta oportunidad. Es 100% remota. En la nueva realidad que tenemos, nos viene muy bien trabajar remotamente. Y miren, uno de los requerimientos es precisamente de lo que estamos hablando esta mañana. Entre otras, ¿verdad? Entre otras tecnologías, este es un perfil y también lo interesante es lo que podemos ver y lo que podemos llegar a obtener como early rate. Nosotros trabajamos una aproximada de 40 horas a la semana, 160 horas al mes. Entonces, imagínate, haz la mat ahí tú. Bueno, y es una oportunidad que, de hecho, requerimos de inmediato. Ok, para que tú veas que definitivamente estas son tecnologías que tienen que estar en tu CV. Y qué bonito que estamos hablando de las habilidades porque realmente eso es algo que las empresas hoy en día están solicitando mucho. No solo las habilidades como tal, digamos, el conocimiento, todo esto que tú estás construyendo en tu carrera, sino que también habilidades ya de comportamiento sociales e interpersonales, ¿no? Las habilidades básicamente son capacidades, es decir, en tu personalidad se crean condiciones para que tú en el futuro realices tu trabajo de manera correcta, con facilidad. Es decir, cualquier tarea o actividad la desenvuelves excelentemente bien. Ok, las habilidades son muchísimas, ¿ok? Hoy vamos a hablar específicamente de aquellas habilidades que tienen que ver con el trabajo. Pero, por supuesto, que hay habilidades físicas, mentales, emocionales, hay muchísimas habilidades. Ok, el origen ya de social skills y hard skills se llevó a cabo por medio de un estudio que se hizo en Estados Unidos, específicamente en el ejército. Decían, bueno, es muy bueno que nuestros generales tengan muy bien sus conocimientos, ¿verdad? Y, pero también es bueno que tengan algún tipo de habilidades sociales. Bien, las habilidades duras, las llamadas hard skills. Yo sé que esto lo ven muchísimo en internet, en especial en plataformas de empleo como LinkedIn. Las habilidades duras tienen que ver más bien con competencias que pueden adquirirse mediante la formación, como lo estamos haciendo precisamente ahora, y la experiencia profesional. Es decir, tú puedes aprender por medio de una certificación, pero también puedes aprender por medio de la misma necesidad de tu trabajo. Y puedes volverte súper hábil en alguna u otra tecnología. ¿Cuáles pueden ser hard skills, como mencionábamos, los idiomas extranjeros, certificaciones, títulos o licencias? Muy bien, nos movemos un poco acá a las habilidades blandas, las soft skills, que son aquellas competencias que te dan capacidades para motivar, trabajar en equipo, en un sentido más amplio, rasgos del carácter que te hacen como persona. Oímos de repente que dice, ay, es que él tiene muy bonito cómo habla en público, se desenvuelve muy bien interpersonalmente, es excelente. Y entre las habilidades, tenemos habilidades sociales, interpersonales y habilidades metódicas. Pero yo quiero hablarles hoy específicamente de las habilidades que, por lo menos en mi experiencia profesional como tech recruiter, son las que más nos piden nuestros clientes. Y yo pediría que hicieras como un pequeño ejercicio. Aquí hay 11 habilidades. De estas 11 habilidades, tú puedes ir anotando con cuáles te familiarizas más, con cuáles te sientes más cómodo. Y vamos a iniciar. Y tú le vas poniendo como un chequecito. Y al final vas a ver cómo está tu set de habilidades. La número 1 es la capacidad de integración. Esto es muy importante. Weldon trabaja usualmente por proyectos. Puedes pasar de un proyecto adentro. Por tanto, la habilidad de integración es muy importante porque te vas a integrar, vas a llegar a trabajar con un ecosistema que ya existe. Entonces, es excelente que tú puedas desenvolverte rápidamente. Ok, la siguiente, el trabajo en equipo también es muy importante porque te da la oportunidad de repartir tareas de manera equitativa en tu trabajo. Hay cosas a las que vas a ser más hábil, hay cosas a las que no. Entonces, eso te da la oportunidad de repartir equitativamente tu trabajo. Y también si tú eres un manager, también te da la oportunidad de repartirlas de manera adecuada, con sentido, hacia un fin. El trabajo en equipo, al final, lo que tú quieres es conseguir alcanzar una meta o conseguir un objetivo. Ok. Y de la mano del trabajo en equipo también está la comunicación. Esta es una habilidad súper importante porque la comunicación no solo va de ti hacia alguien, sino también alguien te da alguna indicación. Entonces, tú tienes que tener la capacidad de escuchar la información que estás recibiendo directamente. También tienes la capacidad de realizar conversaciones agradables. A veces tenemos temas difíciles, estamos bajo presión, a veces el trabajo se vuelve de verdad un reto. Pero también podemos ir desarrollando esa habilidad de comunicar situaciones positivas y negativas de manera saludable. El compromiso, eso también es muy importante porque cuando tú adquieres un nuevo reto, el objetivo y el fin es que lo cumplas. Y esto viene más contigo mismo. Es un compromiso tuyo del conjunto de metas que te propongas las logres. Ok. Y el compromiso con un proyecto, obviamente, es que se termine con éxito. Entonces, es algo muy personal. Si tú eres comprometido con un proyecto, definitivamente eres comprometido contigo mismo. Y esto es algo que yo sé que todos ustedes están viviendo. Yo sé que lo están, por lo mismo de la coyuntura que estamos viviendo, todo es para ayer. Ok. La resiliencia lo que te ayuda es, o la habilidad que tú vas adquiriendo, es manejar imprevistos. Tú ya tienes una agenda ocupada. A veces el trabajo se puede volver un poco agobiante, pero tú tienes la habilidad. De ir manejando los pequeños imprevistos. De ir manejando esas cosas que de verdad, yo sé que la viven a diario, las manejas y las puedes superar con alto rendimiento. La organización va muy de la mano con la resiliencia, porque la organización lo que te permite es ir estructurando tus actividades, que conste que en las tareas pequeñas no siempre, que las vayas resolviendo, no siempre te van a llevar al cumplimiento de tus metas, sino que la organización al final lo que te deja es estructurar tus tareas con sentido hacia el fin que quieres lograr. La motivación, esto es muy importante porque es una fuerza que viene más bien de ti. Muchas veces buscamos la motivación afuera, pero creo que es claro que la motivación es una fuerza interna que si tú tienes objetivos de vida, es decir, tú en el futuro quieres trabajar en otra cosa, quieres montar tu propia empresa o quieres tener los clientes de tus sueños. La motivación lo que te hace es ir haciendo que tú cumplas esas metas, ¿ok? Vas a ir dando pequeños pasos, pero la motivación y el fin que tú tienes, esta fuerza interna te la da. Una de las cosas también más importantes que tenemos es la curiosidad. Y definitivamente aquí se ponen un check de una porque si ustedes están aquí es porque tienen curiosidad de saber más. Tienen la intención de aprender, no se quedan con un sí o no como respuesta, son personas que preguntan, están constantemente desarrollándose, quieren saber de qué se trata todo y eso me consta y lo veo que tienen. También, esta otra habilidad le gusta mucho a nuestros clientes y el uso de medios sociales que tú tengas, por ejemplo, en tu LinkedIn, que vean que tú eres una persona que le gusta relacionarse. De repente eres un speaker, haces tus propias conferencias, pero también esto puedes jugarte a favor, como te puedes jugar en contra. Porque si tú eres lo máximo, como decimos acá, en LinkedIn o en alguna otra plataforma donde tú tengas una reputación, si en otra plataforma estás relacionándote mal con las personas, te puedes jugar en contra. Así que el manejo de usos sociales puede ser una gran ventaja para ti, para darte a conocer, pero también hay que hacerla con mucho cuidado. La autoconfianza, esta es una de las habilidades que te da mucho empoderamiento. Es decir, a la hora de que te presenten una oportunidad, tú tienes la confianza de tus conocimientos, de todo lo que has, de toda la experiencia que has ido adquiriendo y eso te da la seguridad de saber cuánto o cuál va a ser tu rate. Cuando tú vayas a una entrevista y te ofrezcan mil dólares, o sea, 800 dólares para todo lo que hay que hacer, te vas a quedar como, no, yo tengo mis conocimientos, yo definitivamente sé que puedo ganar más. Y te va a dar ese poder de negociación. Así que la autoconfianza es muy importante. Pues la gente empieza a ver el nivel que tienes. Y finalmente, este ejercicio también nos ha servido para hacer un poco de autoreflexión. Si bien es cierto que sabes que tienes habilidades positivas, que tienes una gran confianza en ti mismo, muchas de estas habilidades también es muy bueno que sepamos reconocer cuando hemos cometido errores y aprender de ellos. Entonces, ok, este es un poco las habilidades que nuestros clientes buscan mucho en nuestros desarrolladores, son las personas que aplican a nuestras posiciones. No son inherentes a las oportunidades Wildon, pero viene bien conocerlas porque definitivamente hay desafíos. En el mundo laboral, actualmente podemos ver que tenemos algunas coyunturas, tenemos una situación que te puede retar a ti mismo. Sé que muchos de ustedes se han visto en la situación de tener tareas tras tareas y encima aprender sobre la marcha, estar en el self learning, ok, aprender con el tiempo en contra. Hoy muchas personas se están preparando y por supuesto que hay una gran competitividad, ¿verdad? Los chances de obtener empleos buenísimos dependen mucho también de que te prepares, ¿verdad? Hay una gran competitividad, por tanto, tú tienes que estar aprendiendo idiomas nuevos. El inglés en nuestro caso es un idioma muy requerido. Es deseable que lo tengas, sería ideal. Que estés aprendiendo nuevas tecnologías, así como lo están haciendo hoy. Yo sé que ahorita usted está aprendiendo súper, súper un montón. Y también que menciones qué metodologías de trabajo. Ahora hay muchas metodologías nuevas de trabajo y que están siendo muy requeridas. Pero, ¿cuáles son algunas de las oportunidades? Mira, tenemos muchas opciones de aprendizaje y muchas de ellas son gratuitas, como ahora, que estamos en este evento excelente. También, los mercados de trabajo se abren si tú te preparas. Si tú te preparas más, aprendes inglés, aprendes idiomas, aprendes más los mercados, ok, se abren. No vas a trabajar nada más para El Salvador o para el país de donde vengas, sino que puedes trabajar para empresas como en este caso con nosotros de Estados Unidos y Canadá. Entonces, mientras más aprendes, te vuelves más competitivo. No dudo que muchos colegas reclutadores estén buscándote, como yo. Estén buscándote y estén constantemente, mira, esta oportunidad te puede interesar. Y bueno, por tanto, eres más competitivo, ok. Otra de las oportunidades es preparar muy bien el CV y preparar muy bien tu entrevista. Y en este caso, yo quiero darte algunas recomendaciones. Yo sé que tal vez ya las haces. No viene mal un refuerzo, pero si las puedes observar, estaría bueno para cuando apliques a una nueva oportunidad. Yo lo llamo como el CV ideal. Muchas personas, clientes, no tienen las habilidades o los car skills que tú puedas tener. Y de repente no puedan entender mucho el lenguaje del que hablas. Aunque en la mayoría sí lo es, pero de repente puede ser que no. Para mí, el CV ideal tiene como cuatro grandes momentos. Y una es el encabezado, el resumen, tu educación y la historia profesional. En cuanto al encabezado, nos interesa que pongas tu nombre. Hay algunos que no sé por qué no lo ponen, pero nos interesa que pongas tu nombre. Tu contactos. Esto es súper importante. Teléfono donde te podamos encontrar. Y si no puedes contestar teléfono, de repente puedes poner tu correo para que te podamos contestar ahí. Tus perfiles, donde tienes, qué sé yo, repositorio, portafolios. Nos gustaría conocerlo. En LinkedIn, GitHub o en alguna otra plataforma que tú puedas compartir y que sea público. Hay cosas que no vas a poder compartir. Es decir, lo que tú puedes compartir lo puedes poner ahí. En el resumen de la experiencia, básicamente lo que queremos es una breve descripción de tu experiencia profesional. Habilidades, conocimientos. ¿Ok? Un pequeño summary. En cuanto a la educación, esto es muy fácil de colocar. Simplemente mes y año si quieres o solo el año de tu inicio y fin, donde estás estudiando y el título obtenido. La certificación obtenida. Hay quienes incluso ponen el código de la certificación para que nosotros, los reclutadores o tu cliente del sueño, aquella oposición, aquella empresa que tú estás buscando de tus sueños, la pueda ir a ver y diga, oh, él está certificado, ya está certificada. Y, finalmente, la parte, el meollo del asunto y lo que a veces nos perdemos un poco es en la historia profesional. Yo creo que estructurar tu historia profesional es muy bueno para que podamos entender las actividades que has estado realizando. El lugar de trabajo, puedes poner el lugar donde estás. Si estás independiente, también lo puedes poner. El rol y la posición que has estado ocupando, que sé yo, eres un front-end, eres un back-end, eres un project manager, eres un FUA, etcétera, etcétera. Me puedes poner el nombre del proyecto donde tú has estado trabajando. Si son varios, vas a ir proyecto por proyecto estructurando la información, el nombre de tu proyecto, las principales tareas y logros y, finalmente, tecnologías y metodologías que utilizaste. O algunas otras herramientas de trabajo. Este es un ejemplo que agarramos de la internet. No es un CV Willdom. Nosotros tenemos una estructura interna de cómo presentamos a nuestros clientes. Pero no te fijes en la información, más fíjate en lo que está highlighted, o sea, lo más, lo que está aquí en negritas. Entonces, ok, el nombre, su perfil, esta es una estructura muy buena, ok. Un pequeño profile, su descripción, las experiencias, la experiencia que tienen, las principales skills, habilidades, que es lo que estamos hablando hoy. La experiencia profesional va por oportunidad, ok. El rol que ocupó. Él es el fundador, de hecho, de este CV Template. Y lo está desarrollando a la fecha. ¿Ves? Puede ser muy, muy fácil de interpretar. ¿Ves las tecnologías por acá? Los principales logros en general. Los intereses, de repente, puedes ponerlos, pero no es algo que nosotros vayamos a compartir con nuestro cliente final. Pero, de repente, la puedes poner. La educación. Él la pone al final, no importa. La puedes poner arriba, la puedes poner abajo. Pero que se entienda qué es lo que estudiaste, el tiempo en el que lo estudiaste. Y acá pone su contacto. Este es un CV muy bueno. Tú me podrías decir, mira, yo tengo como siete proyectos. No importa. Estructúralos para que nosotros lo podamos comprender mejor. Y también el cliente. Si no, el cliente te puede incluso hasta inundar en preguntas que tú ya, de hecho, podrías reflejar en tu CV sin problemas. Muy bien. Ahora voy a ir con más o menos cómo es la estructura de una entrevista a Wildom. Una entrevista a Wildom tiene tres objetivos. El objetivo uno es conocer tu experiencia profesional. Nosotros nos ponemos a estudiar tu CV. Lo leemos una, otra, cinco veces. Porque ya he recibido CVs de diez páginas. Y los leemos. Queremos conocer tu experiencia profesional. Tu experiencia también académica. De repente podemos hacer un pequeño English Screening para las oportunidades que requieran el inglés. Y con preguntas, con la tecnología con la que te sientes más cómodo. El otro objetivo, el objetivo número dos, es conocer la empresa. Conocer más bien que nos conozcas que a nosotros. Que conozcas a Wildom. ¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos? Y dentro de esta presentación te puedo presentar una oportunidad que puede estar dentro de tu perfil. Y finalmente, nos encanta que nos hagas preguntas. Preguntas relacionadas a la plaza, relacionadas a la metodología de trabajo. Porque eso nos da la pauta de que te interesa la oportunidad. Luego, finalmente llegamos a acuerdos. Nos despedimos. Ya que están resueltas todas las preguntas, nos despedimos. Y pues llegamos a acuerdos. De repente algún cambio en el CV. Y esto es sencillamente una reunión de 30 minutos que nosotros tenemos contigo. En donde queremos conocerte y que nos conozcas. Quiero darte algunas recomendaciones y por qué a veces tenemos problemas con la presentación en una entrevista virtual. Nuestras entrevistas todas son 100% remotas. Y durante todo el proceso te pedimos que tengas, voy a empezar con la primera. Te pedimos que tengas listo tu equipo, audio y cámara. Porque usualmente hacemos las entrevistas de esta manera. Y muchas veces nos topamos con el que estamos ya en el momento con el cliente y falla todo. O sea, trata de que unos 5 minutos antes ver que todo tu equipo esté bien. También es importante que cuides la organización. Es decir, cuando te mandemos una agenda. Cuando tenemos una entrevista ya agendada. Ves que no te choca con otra actividad que sea relevante en ese momento para ti. No queremos interrumpirte, pero también queremos tener tu atención. En ese momento queremos estar 100% contigo discutiendo un poco lo que es el trabajo que hay que hacer. Otra cosa importante es cuidar la presentación. No es que vas a llegar de saco o vas a llegar con un súper vestido. Pero sí que se vea que te has preparado para la entrevista, ¿ok? De repente arreglas tu cabello y ese tipo de cosas que son muy básicas. A veces vemos como que se acaban de levantar y eso. Y pues, se ve divertido. Otra cosa es que estudias tu CV. De repente nos topamos con que el CV no está actualizado. Y hacemos preguntas. Ah, no, pero es que lo que aparece ahí no es mi última oportunidad. Y yo te recomiendo que siempre lo actualices. A lo mismo que tus repositorios y tus portafolios. Porque tú de repente estás trabajando. Te llega una oportunidad y nada de esto está actualizado. Entonces, lo recomendable es que lo tengas y antes de la entrevista lo estudies. ¿Ok? Fallos que pueden ocurrir es que no te funcione el link de la reunión. Yo siempre lo hago antes de que me meto en una reunión. Reviso si el link no tiene problemas. Para que no tengas que estar descargando. Nosotros lo hacemos usualmente en la plataforma Google Meets. No tengas que estar descargando Google y esas cosas. Si no lo utilizas. Lugar donde te realices la entrevista. Tienes un lugar donde no tengas ruido. No hayan personas pasando detrás de ti. Y que tú tengas la libertad de llevar a cabo la entrevista. Te escuchen. Y tú nos puedes escuchar bien. Otra cosa importante es avisa si no puedes atender. A veces tenemos la entrevista ya con el cliente. Y a veces es la última entrevista. O la más crítica que es la primera. Y no llegas. Lo interesante y lo bueno es que puedas avisarnos con tiempo. Y esto es algo que yo le pido a todos. Cuando te llegue un recruiter con una oportunidad de trabajo. Escúchala. Ábrete. De repente te puede interesar mucho. Aunque tú estés trabajando. De repente esta oportunidad te puede venir súper bien. Por temas de tiempo. Por temas de salario. Creo que siempre tenemos que estarnos abiertos a una oportunidad. Excepto que por algún motivo no te puedas cambiar. Pero en el caso de Wildom. Queda un relacionamiento ya empezado. Ya iniciado. Entonces nosotros ya te conocemos. Y más adelante te podemos estar enviando oportunidades. Ok. Esto es previo a las entrevistas. Ya en la entrevista. Lo interesante es que asistas. O lo importante y lo primordial es que asistas. Ok. Si tú confirmaste que vas a asistir. Si me reconfirmaste, digamos, por correo. Sí, voy a asistir. No hay problemas con el horario. Y no llegas. Y no avisas. Yo creo que lo ideal es que llegues. Ok. Se ve que. O te pasó algo de emergencia. Eso también puede pasar. Pero lo ideal es que asistas. Porque a veces tienes la oportunidad. Y de repente esta puede ser tu oportunidad de tus sueños. Con el cliente de tus sueños. Y se pierde. En todo el proceso es muy bueno que seas puntual. Y si te decimos a una hora, pues llega la hora. Creo que esto es muy básico. Estos dos son muy importantes. Porque esta es una de las razones por las que a veces se caen los procesos. Es porque no, digamos, te vendes como que conoces todo. No te, puede ser que no seas tú. Pero algunos candidatos o candidatas sucede que sí se es. O sea, todo el perfil que buscamos resulta que lo tiene. Pero a la hora del co-challenge o a la hora de la entrevista con el cliente, resulta que no saben ni la mitad de lo que dijeron. O sea, eso es súper importante. Cuidar el lenguaje. También es importante. La manera en que te expresas. Y estas tres creo que también podemos unirlas, demostrar interés. Es también parte de realizar preguntas. Y también que la oportunidad que se te ha presentado te haya gustado. Es muy bonito cuando, y es muy potenciar con los clientes cuando la oportunidad te ha gustado. ¿Ok? Esta es mi presentación. Yo les agradezco mucho su tiempo. Si tienen preguntas, me pueden escribir. Ahí está mi correo. Yo con mucho gusto les agradezco su tiempo, su disponibilidad. Y pues, hasta aquí llega mi intervención. Que tengan feliz día. Si alguno tiene alguna pregunta, pues, quiero ver el chat, cómo estamos ahorita. Bueno, pero en todo caso, aprovechemos el tiempo, Lisa. Cuéntenos alguna metida de pata épica que alguno de los candidatos haya hecho. De la que usted pueda hacer algún comentario. Mira, la más importante, creo yo, es que no digas la verdad. Que te vendas como que tú sabes todo. Como que, sí, todo eso yo lo he tocado, todo eso yo lo he realizado. Y de repente, a la hora del cold challenge, a la hora del English screening, a la hora de, no puedes rendir. Y no tiene nada de malo no saberlo. Sino que no te podemos ubicar en la oportunidad que quisieras. No estás preparado en ese momento, no estás lista. Pero eso puede botarte todo el proceso y, por lo tanto, la imagen con el cliente. Vaya, aquí dice Miguel Guevara. ¿Qué tanto es verdad, entonces, que las... ...de muchas páginas son incómodas? La pregunta es porque en mi caso he tenido que hacer mucho para realizarlo en una sola hoja. Antes, así como las que mencionas, de seis, siete hojas. Yo lo que siento, y creo que es una buena pregunta, ¿verdad? Porque hay mucha gente... Excelente pregunta. ...con una sola página o dos páginas. Y Lisa mencionó que eran un poco más. A ver, ¿cómo es el caso de una persona técnica? Por ejemplo, ya hemos tenido gente que tiene, por ejemplo, 15 años de experiencia trabajando independiente y ha tenido 400 proyectos. Pero todos y cada uno de ellos los podemos detallar. Yo lo que me refiero más que todo no es que vengan en una sola hoja. Sino que, digamos, tienes 30 páginas de CV, pero que esas 30 páginas reflejen la información que queremos ver. Y esa estructura para nosotros es súper importante porque podemos entender lo que has hecho, tu experiencia. Y a veces son 30 páginas de 400 tecnologías que de todas esas probablemente manejes unas 15. ¿Ok? A eso me refiero. Pues, hemos tenido CVs que hemos presentado a clientes que llegan hasta las 4 páginas o 5 páginas, pero toda esa información relevante. Y, de hecho, nosotros tenemos un template que no refleja número de hojas, sino más bien solo el único contenido. El CV que nosotros te pedimos es más bien para nosotros, previo a presentarte al cliente, lo podamos comprender mejor. Obviamente lo discutimos en la reunión, pero lo primero que va a ver el cliente es tu CV y tu CV tiene actitud. Así que, por eso, te recomiendo que lo estructures bien. No importa si son 5 páginas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Dice también Miguel Guevara, ¿es imperativo ser bilingüe para poder tener una oportunidad laboral con ustedes? No, tenemos oportunidades también en las branches, como les mencionaba. De repente podemos tener alguna oportunidad para Argentina, alguna oportunidad para Paraguay, Bolivia, o incluso para El Salvador, algún proyecto que tengamos para acá, o nuestro cliente resulta que en Estados Unidos es latino y puede trabajar perfectamente con candidatos que no necesariamente hablan inglés. Pero de repente te caería bien aprender, porque te puede ir mejor con las oportunidades. Ok, y otra pregunta dice, ¿qué ventajas o desventajas pueden darse el participar en una comunidad como esta, como Cloud Native de El Salvador? Cloud Native. Sí, para la parte... Bueno, sí, para las hard skills creo que te vendría muy bien, porque entiendo que Cloud Native Computing Foundation, la idea es estar realizando eventos para que tú puedas conocer las últimas tecnologías y que son las que más demandan nuestros clientes. Así que vale la pena que te inscribas a todo lo que puedas para que las conozcas. Y tú decides qué camino continuar en tu carrera, porque no puedes conocerlo todo. Yo no sé, yo sé que ustedes son muy inteligentes y tienen un IQ súper grande, pero de repente manejar tantas tecnologías a la vez no te va a llevar a un perfil. De repente no entendemos cuál es tu camino o la carrera que quieres llevar a futuro. Entonces, sí, como aprendizaje creo que te caería muy bien y tú después decides cuál camino seguir. Ok, señores. Bueno, pues yo creo que no nos queda más que darle gracias a Liz. Yo creo que es bastante información. Ya nos dio un punto de contacto también para que podamos platicar con ella cuando... Sí, con gusto. Para quien lo necesite. Así que muchísimas gracias. Igual los invitamos a seguir durante todo el día y ya tienen cómo contactarla. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós. Un gusto.